Muy buenas y bienvenidos a Strollinter Valencia. Antes de continuar con el vídeo quiero dejaros este mensaje. Advertencia, el vídeo que vais a ver es meramente de carácter informativo, didáctico y de entretenimiento. Las voces, nombres de personas, marcas, ciudades que aparecen en el vídeo son meramente ficticios y no reales. Cualquier parecido con la realidad es meramente coincidencia. Si eres muy Flanders y este tipo de contenido te puede ofender, te recomiendo que no lo veas. Un saludo a la Guardia Civil. Quien lo quiera entender, que lo entienda. El vídeo de hoy es un vídeo de esos que viene ahí cargadito, pero cargadito. Bueno, como ya muchos sabréis, hace un tiempo subí un vídeo comentando un curso que se iba a hacer en verano de cierto personaje y comenté pues que me parecía sinceramente que había mucha publicidad y que seguramente yo no recomendaba que se hiciera ese curso porque me parecía un poco una puta mierda. Se me echó encima también este señor diciendo que me iba a denunciar. También dejándome mensajes graciosos como tú no sabes cómo va esto después de hablar con mi anterior patrocinador y de decirles que me echaran. Así se las gasta este señor, así de simpático es. Y bueno, ese tipo de mierdas. Este curso es la polla, no tienes razón, estrolifters, estás loco, estoy loco, pues mira lo que ha pasado esta semana. El curso ya ha finalizado. Se han puesto en contacto conmigo varias personas que son integrantes de este curso. Tienen un grupo de 100 personas que están completamente descontentos con este curso. Estas son las capturas de pantalla que recibí esta semana de estos chicos. Como veis no están nada contentos y ellos mismos, no son palabras mías, ellos mismos catalogan este curso de staff y diréis, ¿por qué? Vale, a mí me han pasado a través de ciertas capturas y de ciertos vídeos, me han pasado el contenido. Y lo que me llama muchísimo la atención es que durante la publicidad, ¿qué te hacían del curso? Te hacían unos pedazos montajes de vídeo, unos pedazos ahí de la hostia, va a ser la punta. Y luego lo más gracioso es que los vídeos que subían esta gente no estaban ni editados. Y diréis, ¿cómo coño que no estaban editados? Mirad este ejemplo. Tenemos el caso del ramadán, estábamos diciendo casos que sean muy oportunos y no serían últimos. Ahora, dilo y di, tú piensa que este es el sexto o séptimo módulo, o sea, ya estamos en junio o julio. Di que ya sabéis que hemos pasado el ramadán. Y bueno, otro caso también puede ser el de algunos de... Bueno, y otro caso también puede ser algunos practicantes del Islam, musulmanes, como podéis ser los que habéis estado, los que estáis en este curso, que habéis pasado el ramadán. Como podéis ver, están tres personas, están hablando y de repente le está diciendo, como las tomas falsas, ¿no? Que no se cortan, le está diciendo, no, mira, ahora tienes que decir esto porque este plan va a ser en tal día, estaremos sobre tal fechas. Ah, vale, vale. Y empieza el tío a hablar, se equivoca y dice, mierda. Y vuelve a repetir, o sea, editáis la publicidad y el contenido que subís por el que estáis cobrando, no tenéis cojones a editarlo. Luego, por lo que me han comentado estos chavales y me han dicho que de esta cara es que de los cuatro integrantes, el único que ha dado la cara es el tal Eneko. Aquí también tengo yo que decir que cuando ocurrió la movida de los cuatro integrantes, uno no tuvo contacto conmigo. El señor Titan fue el que vino a amenazarme. Bueno, igual no puedo decir Titan porque según él, Titan es una marca registrada. Ahora un Titan, pues, él tiene los derechos. En cualquier libro de mitología que salga la palabra Titan, le van a tener que pagar copirralla a él. Manda cojones. Y bueno, luego el enano ese de la calistenia, pues, también vino a insultarme, así sin motivo. Muy gracioso, ¿eh? El día que entrene piernas, pues, ya hablamos. Bueno, aquí hay que destacar que eso, que con el que hablé fue con el señor Eneko, también me estuvo hablando y es el único que parece más razonable. Del otro chaval, como no me habló, no puedo opinar, pero me refiero de estos tres. Con eso estoy hablando, estoy vos comentando y hasta así que sí tengo que destacar que estos chavales me han dicho que este es el único que en el curso ha hecho algo. Y es el único que por lo menos daba respuestas y se involucraba. Porque otras personas me han dicho que han intentado hablar con el señor Titan o con el otro y como si no hubieran en vivo un mensaje, ni siquiera le respondes, que manda cojones, ¿no? Estás pagando, pero ni te responde. Y dirás, ¿por qué coño estás haciendo este vídeo? Pues, muy sencillo, esta gente se ha puesto en contacto conmigo. Yo he visto el curso entero, me lo han enseñado, y ahora es cuando vengo a decir, todas estas personas que me estuvieron diciendo que estoy loco y que madre mía el curso iba a ser la polla y que iba a dejar de ser la polla, estas personas han pagado. Y estas personas están diciendo que es una puta mierda, no sé cómo lo harán otras veces. Pero es que aquí podéis ver que ni siquiera editan los vídeos que suben a la plataforma, que los subían tarde, los subían mal y contenido escaso. Entonces ellos abarcaron así, pum, lo que yo dije, iban a la masificación para ganar dinero. Que la idea en un principio pudiera ser esta, pero al final me parece muy fuerte que se esté cobrando un dinero que se me esté viniendo a mí a dar por culo, diciendo, no, estás loco, me acabáis de dar la razón, o sea, no he tenido que hacer absolutamente nada, solo he tenido que esperar, solo he tenido que esperar, habéis hecho el curso, acabo, y la gente, las 100 personas están completamente descontentas. Porque es lo que yo dije, es una mierda así de grande, pero con purpurina. Entonces la gente vio la purpurina, se acercó y dijo, hostia, qué brillante, qué bonito, y ahora que están dentro están de mierda hasta aquí. Y se sienten, palabras de ellos, no mías, se sienten estafados. Y este vídeo es básicamente porque me hace muchísima gracia que en las redes sociales una persona que tenga tal cantidad de seguidores, tal cantidad de suscriptores, tenga como más seriedad o se le haga más caso que una persona que tiene muchísimos menos. Pese a que la persona de muchísimos menos te esté diciendo ya con tiempo por las cosas que ha visto que le parece una mierda. Pero claro, como no tiene ahí 200.000 suscriptores, ni está ahí saliendo en vídeos, lamiendo el partner ahí en piscinas y en lo que no deja de ser piscinas, pues claro, hombre, como tiene menos repercusión, no tiene ni puta idea de lo que habla. Claro, este tiene mucha más puta idea. Yo sobre ese tema ya no hablé nada más, básicamente porque sabía que esto iba a pasar, sabía que con el tiempo al final todo te da la razón, en todos los temas pasa. Yo siempre digo una cosa a la gente, oh no, que lo costabas, que no sé qué, y luego al tiempo dice, hostia, mira, tenías razón, tío, tenías no sé qué, tenías... Yo hago las cosas, las hago por algo, a mí eso de hablar por hablar no me gusta. Yo a estos vídeos la intención es informar, no desinformar. Para desinformar ya existen un montón de personas en este YouTube, en este Instagram, y lo que yo trato es de informar contra estas personas que lo único que tratan es de lucrarse el bolsillo. Yo con esto no gano absolutamente nada, no gano ni con los suplementos, ni con YouTube, ni con... No gano una puta mierda, a mí me da exactamente igual subir un vídeo, no subirlo... Yo lo subo porque me gusta, porque me entretiene, y porque si puedo ayudar a alguien de que no le tomen el pelo, lo ayudo. Porque es que entras y solo hay estafas, solo hay timos, solo hay engaños... Y no, estaba súper loco, estaba muy loco, pues toma, pum. Es que no he tenido que hacer nada, solo he tenido que usar las propias pruebas que han ido subiendo ellos, que han subido contenido de mierda. Mal editado, mal hecho, a desfechas, hay cosas que no han hecho, hay cosas que no han cumplido, cosas que han dicho ellos por vídeos de... Oh, se hará esto, se hará lo otro, se hará tal... Y no han, se han hecho, no han existido. Eso es lo que suele pasar, pero no, el loco era yo, yo era un loco, yo era... Madre mía, qué envidia le tienes, envidia ninguna, a mí me da exactamente igual. A mí me la suda que yo no esté fardando en redes de todo lo que tengo, no quiere decir que tenga menos que él, igual hasta tengo más. Pero a mí eso de... Ah, no, mira, pupa, a mí me suda la polla el sacarte, mira mi coche, mira mi casa, mira mi polla, mira mi... A mí me da igual, a mí eso me da igual, no me... No me interesa. No soy tan triste para tener que estar 24-7 mostrándote toda mi vida. Si os ha gustado el vídeo, pues dejar vuestro like, que vea yo ahí el apoyo. Suscribiros si todavía no lo estáis, que de momento es gratuito, igual YouTube cambia las normas y te empieza a cobrar ahí el 0,50 por suscribirte. ¡Y hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!